Este es un día en la vida de una trabajadora japonesa de paquetería. Ella es Yasuo, una chica de 22 años que vive en Tokio y recién despierta para empezar su día. Ella vive sola en este departamento nuevo con cocina y, como muchos japoneses, prefiere bañarse en la noche antes de irse a dormir. ¡Genial! Unas pantuflas de trapeador. Yasuo, ¿cuánto te toma maquillarte? Creo que no desayuna en su departamento. Ella se va al trabajo en bicicleta y llega en tan solo 10 minutos. De hecho, es muy raro que alguien de Tokio viva cerca de su trabajo, ya que la mayoría tarda en promedio una hora en tren, solo de ida. También, en comparación con otros trabajadores japoneses, su día empieza un poco más temprano. Así que vivir cerca es muy práctico. Yasuo trabaja como empleada de paquetería en Sagawa Express, una de las compañías de transporte más grandes en Japón, con más de 50.000 empleados repartidos en 400 oficinas por todo el país. Ok, Yasuo debería estar dando la vuelta a la esquina ahora. Veamos cuánto durmió esta mañana. Buenos días. ¿A qué hora te acostaste anoche? ¡Oh! Se puso su uniforme de Sagawa. ¡Está lista! ¿Qué compraste? Ok, comerá una galleta de chocolate para desayunar. Ocari Sweat es una bebida energética muy popular en Japón. Es la bebida a tomar cuando los japoneses quieren hidratarse rápido. Esta es la terminal de envíos principal de Sagawa, en el área de Tokio, donde todos los envíos son clasificados cada mañana. Ella debe recoger las cajas que van a su área de entregas específica y luego colocarlas en su camioneta. Yasuo, ¿qué hay en tus bolsillos? Cada repartidor lleva un sello con nombre y fecha del día para marcar comprobantes de envío y otros documentos. Es un espacio de trabajo enorme, así que la comunicación efectiva entre empleados es importante. Ahora está clasificando paquetes pequeños por dirección para que su entrega sea más fácil. ¿Qué fue lo que te dio? Oh, ese es su gerente. Está revisando material de los nuevos servicios de Sagawa. Cada mañana, antes de empezar, limpian el vehículo, lo cual es muy interesante. Vean lo limpio que está. La compañía tiene una regla que dice que los conductores no pueden empezar sus entregas hasta que su vehículo está limpio. Eso explica por qué nunca he visto un camión de Sagawa sucio. De hecho, que los trabajadores limpien sus oficinas y los estudiantes sus escuelas es algo común en Japón. Resalta la importancia de lo que te rodea y de ser responsable. Ahora que la camioneta está limpia, puede meter las cajas para su área de entrega. ¿A dónde irás ahora? Para empezar el proceso, cada mañana llena un formulario escrito a mano con todos sus datos particulares. Lo que está haciendo se llama Tenko. La compañía debe asegurarse de que todos sus conductores puedan manejar. Para hacerlo, cada conductor debe reportar su condición de salud, así como realizar una prueba de alcoholímetro y finalmente leer las reglas de manejo en frente del personal de inspección. ¡Guau! Parece que Sagawa hace muchos chequeos de seguridad antes de salir a repartir. ¡Rayos! ¡Tienen más chequeos! ¿Todas las compañías de reparto en el mundo hacen esto? Ahora que Yasuo ha recogido todos sus paquetes en la terminal principal de Tokio, se dirige a un centro de distribución más pequeño para un área específica. Antes de empezar a entregar paquetes, se detiene en este centro de entregas por área y recoge su carrito especial de Sagawa. Mete las cajas de la camioneta y empuja el carrito hasta cada sitio de entrega. Básicamente, repite este proceso hasta que la camioneta queda completamente vacía. Ahora terminará de entregar los paquetes pequeños que faltan. ¡Ah! Bueno, aquí le pongo... ¡sonr обязательно! ¿Qué es eso? Actualmente está asignada al área de Nihonbashi, la cual tiene varias tiendas de ropa de venta al mayoreo, así que no solo entrega paquetes en casa, sino también a muchas tiendas y negocios. ¿Por qué siempre agradeces dos veces? En Japón, las calles son relativamente seguras, especialmente de robos, algo que notaremos en este video. Pero igual tiene cuidado de cerrar con seguro su carrito de entregas. Lleva trabajando en paquetería unos 6 meses, así que es bastante nueva en este empleo. Dice que le gusta porque puede comunicarse con clientes todos los días, y el tener relaciones de confianza con ellos es algo que le motiva. ¿Cuál es la parte más difícil de ser repartidora? Sí, finalmente terminó sus entregas. No estuvo tan mal. ¿Y qué harás ahora? Su terminal portable también sirve para registrar las horas, así que detiene su reloj para comer. ¿Te debes cambiar en tu descanso de comida? Ah, creo que por eso nunca he visto a trabajadores de Sagawa comiendo. Tiene mucho sentido. Se verá con algunos de sus senpais para comer. Senpai es una palabra japonesa para colegas con más años de experiencia y mentores. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Sagawa? ¿Cuál es tu parte favorita de este empleo? ¿Qué hay de ti? ¿Han tenido problemas con algún cliente extranjero que solo hablara inglés? Vienen juntos muy seguido a este restaurante Izakaya. Los Izakaya son frecuentados por lo general en las noches, pero muchos abren durante la comida para servir menos muy accesibles como este lugar. Bien, ya volvió del descanso. Fue bastante largo, duró una hora y media. Es común que las personas tengan una hora de comida, pero creo que aquí son más largos porque están cansados de caminar toda la mañana. Debo decir que me alegra mucho que no lloviera el día de hoy porque sería un desastre intentar filmar esto. Pero si lloviera, este es el uniforme impermeable. También cubre su bolso y el dispositivo, y si quiere puede acortar las mangas. Nuestra tarea de la tarde es visitar a los clientes para realizar ventas. De regreso al trabajo, vuelve a recorrer la misma ruta para ver a algunos clientes. Ahora Sagawa tiene un servicio de envío por flete donde puedes comprar un palé entero y enviar lo que quieras mientras quepa en él. Es muy útil si tienes muchas cosas o artículos muy grandes. Ahora regresa por la misma ruta de entregas, va recogiendo paquetes y también vende servicios nuevos. Cuando vea un paquete afuera de una tienda, solito como este, sabe que es un nuevo envío. Busca el sello de Sagawa y si lo tiene, recoge el paquete. Le da al cliente un recibo de envío y crea una etiqueta de envío en el dispositivo. Afortunadamente para el vendedor y la repartidora, dejar paquetes sin vigilancia frente a la tienda es relativamente seguro en Japón. Básicamente ahora está caminando por la zona recogiendo todos los paquetes de varios clientes. Su vecindario está predeterminado, así que va en un camino trazado. Pero si quisiera, podría recoger paquetes distintos en lugares diferentes. Ahora toma los paquetes recogidos y los coloca en un camión de entrega en espera. Dice que su trabajo se enfoca en el trabajo en equipo, algo que le encanta y disfruta mucho hablar con sus compañeros entre las entregas. ¿A dónde irás ahora? Como ya terminó las entregas de su área designada, debe regresar a la sede principal. ¡Guau! Está haciendo otro chequeo de seguridad en un estacionamiento público. ¡Increíble! Parece que muchos de los conductores ya regresaron también. Luego de regresar la camioneta, debe realizar un tenko final. Por ley, estos datos se guardan por un año. Antes de que pueda irse de las oficinas de Sagawa, debe hacer unas tareas administrativas. Veamos cuáles son. Básicamente, debe hacerse cargo de las cuentas de efectivo también. Por ejemplo, las transacciones de entregas que recibió hoy, así como las cuotas de estacionamiento que pagó. ¡Sí! ¡Ya terminó! ¿Tienes algún plan para hoy? Se detendrá en un supermercado de regreso. ¡Guau! Es enorme en comparación con lo que se ve en Tokio. ¿No compras muchas cosas? Yazuho, ¿qué cocinaste? Muchos jóvenes hoy en día solo compran comida preparada en las tiendas de conveniencia, pero a Yazuho le gusta cocinar. Es más barato y también es más sano. Ya terminó de bañarse. Tiene una hora libre antes de dormir. Se duerme a las 10. Bueno, eso fue un día en la vida de una repartidora japonesa. ¿Qué les pareció? Díganme en los comentarios. ¿Quieren ver qué hago a diario? Chequen mi cuenta de Instagram. Y si quieren apoyar el canal, chequen la mercancía de Tokio. Hace poco hice un canal de Discord para personas que aman Japón o gente que viajará a Japón para responder a todas sus preguntas. Como siempre, dejaré los enlaces en la descripción. Ya vienen muchos más Días en la Vida de, así que si quieren checar esos videos, suscríbanse. Y los veo en el siguiente video.